En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Vengan en pos de mí, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes Subiendo a una de las barcas que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar dijo a Simón Rema mar adentro y echen sus redes para la pesca Respondió Simón y dijo Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada Pero por tu palabra echaré las redes Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces Que las redes comenzaron a reventarse Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Vinieron y llenaron las dos barcas Hasta el punto de que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador Y es que el estupor se había apoderado de él Y él de los que estaban con él Por la redada de peces que habían recogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan Hijo de Zebedeo que eran compañeros de Simón Y Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Entonces sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor En algunas oportunidades Queriendo entender la realidad Que nos rodea de situaciones que afrontamos Usamos la palabra casualidad Pero si caminamos por la senda De una confianza que Dios ha puesto en nosotros Tenemos una capacidad de entender la realidad Desde la óptica de Dios Y en muchas oportunidades No es una casualidad Dios realmente actúa a través de lo sencillo Lo cotidiano, lo común y corriente Cuando escuchamos hoy el Evangelio Vemos a Jesucristo Que por la cantidad del gentío Que llega para escucharlo Se retira hasta la orilla del lago Y de repente Escoge una de las dos barcas Que está a la orilla Una casualidad O de pronto un plan divino Que Jesucristo quiere manifestar A Pedro Paso a paso Dios nos escoge De manera libre En tantas oportunidades Meditamos en nuestro llamado cristiano En todo aquello que Dios nos invita a realizar en la vida A pesar De que nos sintamos inferiores Y decimos que no merecemos Que somos inútiles Dios sabe muy bien A quien escoger Y para que escoger Lo mismo ocurrió Con Pedro Jesús de repente Sube A la barca de Pedro No de cualquier otro personaje De Pedro Porque en el corazón de Cristo Hay un plan divino Que Él quiere manifestar Delante de este pescador Podemos imaginarnos Que habría pasado Si Pedro Viendo a Jesús Todo cansado Si Pedro Hubiera dicho No, 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 no Por favor Deja Mi barca En paz El Evangelio de hoy Nos enseña Una gran generosidad Delante de las propuestas De Dios Si Él te pide Si Él te pide algo Si Él quiere entrar A tu corazón Si Él empieza a reclamar Una decisión tuya Si Dios te invita A que des un paso Importante en tu vida No pongas ningún muro No le digas No le digas que no Contéstale Con toda la generosidad De tu vida Y permite a Él A Jesucristo Ser el Señor Y el dueño De toda tu vida Puede ser que al inicio Empezando por lo pequeño Lo que sorprende Del Evangelio de hoy Es también que Jesucristo Llama a una persona Ocupada Pedro está lavando las redes Después de toda la noche De pescar Empieza a cerrar su negocio En otra oportunidad Jesús va a llamar a Levi Que está sentado En el mostrador de impuestos Trabajando Es una gran enseñanza Para nosotros Dios llama A los que están ocupados Los que se entregan Los dedicados A los que le importa Le importa el trabajo Le importa la vida Le importa el futuro Dios no llama A los perezosos Dios no llama A los desganados En cuantas oportunidades Algunos de nosotros Nos hemos quedado Esperando la acción de Dios Sin hacer nada A nosotros Diciendo Dios Tú puedes hacer todo Yo mientras tanto Aquí espero Pero Dios te impulsa Para que cooperes con Él Para que actúes Porque así lo vemos En tantas oportunidades Y momentos Cuando Dios Obra milagros Siempre Necesita Al hombre En cana de Galilea Para que echen el agua Frente al sepulcro De Lázaro Para que corran la piedra Con los cinco panes Y dos peces Cuando estás descubriendo La voluntad de Dios Pregúntale a Dios ¿Qué tienes que hacer tú? El evangelio de hoy Nos da tantas pautas Y nos inspira Para que pensemos Un poco más En los momentos Cuando hemos dicho Sí al Señor En tantos momentos Cuando Nos hemos querido Acercar a Dios ¿Cuáles han sido Esas oportunidades? Los momentos De una crisis Cuando como Pedro Hemos trabajado tanto Nos hemos esforzado tanto Y no hemos logrado nada Cuando hemos palpado Nuestra limitación La naturaleza humana Quedándonos con las manos Vacías Pedro se sintió Profundamente vacío No solamente La barca Estaba vacía El corazón de Pedro De un hombre Que sabía pescar Quedándose sin nada Después de toda la noche De pescar En cuantas enfermedades Colapsos económicos Crisis matrimoniales Y familiares Nosotros Encontramos a Dios Clamamos la ayuda De Dios Anhelábamos el toque Del omnipotente Pedro Ve claramente Que la barca Sin Jesús Es una barca vacía Y la barca Con Jesús Se llena de peces Aunque está En el mismo lago Es la misma barca La misma manera De pescar Así como nuestra vida Nuestra vida cotidiana Retoma un camino Distinto Se llena de paz De bondad De paciencia Así como Pedro Queremos confiar Y empezar de nuevo No tirar la vida Sino Seguir intentando Pero Bajo una Condición importante Con el Señor A bordo Saber que se puede Confesar nuestra fragilidad Como lo hizo Pedro Ser obediente A pesar De las condiciones Pensamientos humanos Llegar a la plenitud Y yo creo que Todos hemos tenido La experiencia Donde se cumple El Salmo 127 Si el Señor No edifica la casa En vano Se esfuerzan Los albaniles Si Jesucristo Construye nuestra vida Si Jesucristo Sana nuestras heridas Si el perdona Nuestros pecados Si el traza El futuro Todo es tan diferente Sin mi No puedes hacer nada Dice Jesús Y hoy decimos En nuestro corazón Nuestra oración Señor ven Yo te invito A mi vida Y yo te digo Abiertamente Y con toda la fe Quédate conmigo Porque si no entrego Mi culpa a ti Permanezco en tristeza Si no entrego a ti Mi futuro Voy a permanecer Con mis miedos Y ansiedades Si no entrego Mi familia a ti Corro el riesgo De vivir la división Si no consagro Mi trabajo A tu santo nombre Me canso tanto Si no pongo Mis planes En tus manos Seguiré confundido Y si no pongo Las relaciones Interpersonales En tu corazón Amoroso Viviré sin amor Hoy el llamado De Pedro Nos recuerda Que Dios Tantas veces Se acerca a nosotros Porque Nosotros le importamos Así como en el caso De Pedro Nuestro camino Se empieza Con un simple Sígueme Después llega El momento De la plenitud De la pesca milagrosa Los momentos Cuando Jesús Nos dice Cuál es nuestro llamado Así como a Pedro Ya a partir de hoy Eres el pescador De hombres Nos manda la gente Como en caso de Pedro Cuando llega su hermano Y dice Hemos encontrado Al Mesías Y finalmente Después de tantas Tradiciones Y pecados Jesús Repite Los momentos Del llamado Y nos pregunta Me amas Me amas Más que ellos Recordemos hoy Nuestro llamado Como hijos de Dios Y el llamado Particular que tenemos Como padres de familia Esposos Hijos Sacerdotes Sacerdotes Religiosos Para renovar Nuestro compromiso Refrescar Nuestro llamado De que manera Regresando Al amor Primero O más bien Permitiendo que el amor Primero Que está a la puerta Y llama Entre nuevamente A nuestro corazón Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo Nos dice Comen y Coman Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división Fatal Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Y la bendición De Dios De Dios Todopoderoso Y misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Nombre Diosísimo Senda De flores Tú eres Es refugio De pecadores Los toros Angélicos Y el alma Mía Cantan con júbilo Ave Ave María Ave María O Clemens Isla O Protector Gracias por ver el video